Hace unos días, un tuit alertó a Mariana, Jimena y María José Cuevas del remate del acervo bibliográfico que con pasión y entrega había reunido en vida a su padre, el artista plástico José Luis Cuevas. Expertos como Eduardo César Cabrera Núñez, quien por 14 años fue el bibliotecario, archivista y biógrafo de José Luis Cuevas, opinan que al desarticular esta colección, ésta pierde su valor cultural e histórico. El maestro pensaba a futuro que este estudio se conservara tal cual para hacer algo similar a la Casa Estudio Diego Rivera. Cuando yo llegué a trabajar al Museo Cuevas, que fue tres días antes de su inauguración, ya el acervo bibliográfico estaba ahí, pero fue sacado de esta biblioteca. Ese fue el pie de base para formar la biblioteca del Museo José Luis Cuevas, que estamos hablando tan solo de recortes periodísticos, invitaciones, recortes de revistas, carteles, pues sumaban alrededor de 20.000 piezas. El acervo de Cuevas era en su conjunto un tesoro invaluable. Tenía diccionarios, enciclopedias, libros de cine, arte y literatura de cuidaba clasificación. Este material comprende desde 1953 hasta 2005 que yo lo dejé. La labor de José Luis Cuevas como ilustrador abarcaba infinidad de temas. Todo lo mismo te puedes encontrar ahí, aunque revuelto, algún libro con la portada de él sobre algún asunto de ingeniería, sobre algún asunto de historia y desde luego de literatura muchas portadas, porque él tuvo mucho contacto con escritores, dado que la literatura es una de sus fuentes en las que él abrevaba para enriquecer su obra. Tenían ese sello que es muy característico. Generalmente lo ponía en la página en blanco. José Luis era un hombre de obsesiones y una de ellas era que este material se conservara, pues para consulta del público, para consulta de los críticos, para consulta de los periodistas, para quien quisiera consultarlo. Entonces también cuidaba mucho que estuviera debidamente identificado, digamos. Según recuerda el archivista, en ese estudio también se resguardaba el acervo sonoro que reunió Cuevas, así como una carta firmada por Maximiliano de Habsburgo, la cual estaba enmarcada. Esta desarticulación al acervo de José Luis Cuevas viene de años atrás, incluso antes del fallecimiento del artista plástico. Pues la primera alerta yo la recibí de una compañera que yo tuve en el museo, que un día me habló y me dijo, fíjate que la señora Bazán mandó retirar el bloque de portafolios, aproximadamente 15, que contenían las fotos de la familia Cuevas Riestra. Bueno, Cuevas Riestra y los nietos, que ya son Shona Cuevas, ¿no? Y bueno, pues yo no podía hacer nada, ¿no? Ya estaba fuera del museo, pero esa fue la primera advertencia, hace unos ocho años, más o menos. Yo estoy casi seguro que salieron del estudio de la calle de Galeana. Mira, ya tenemos referencias porque alguna vez, hace, no sé, dos, tres años, María José Cuevas comentó en el Face, que sabía de que la viuda había reformado el estudio. Cuando tú haces una reforma en un espacio, ¿qué es lo primero que haces? Vaciarlo, ¿no? Y es un, estamos hablando de un espacio bastante grande. Entonces, lo primero que tuvo que hacer era vaciarlo. Entonces, María José decía, ¿cómo es posible que una casa que fue diseñada por Teodoro González de León y por Abraham Sabludowsky sea mutilada de esta forma? Notimex constató que aún hay libros con el sello de José Luis Cuevas en aquel puesto de libros de viejo. Su precio es de 25 a 35 pesos, según el tamaño de sus ilustraciones. Las autoridades presentes, pues, yo no tengo datos precisos de que hayan tomado una acción, concretamente en el caso del museo. Yo no veo que el museo figure en las carteleras de exposiciones, no sé qué estén exponiendo, no sé qué está pasando. Está acabando de desmantelar un patrimonio cultural que él ya lo tenía destinado, pues, al pueblo de México, ¿no? Al público, que ese acervo fuese consultado por el público. Ante el lamentable hecho, tanto Jimena como María José Cuevas escribieron en sus redes sociales que, si bien habían intentado recuperar la mayor parte de los libros de la biblioteca de su padre, habían dejado en aquel puesto, algunos para el disfrute de otros lectores. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.